Todas las personas quieren que sus hijos estudien, según ellos, para que salgan adelante. Se matan en el campo para tener hijos profesionales, sin saber que en la cadena productiva los primeros son los agricultores, inclusive los más importantes. Un ejemplo de ello es Luis Miguel Brán, un joven que estudió, pero el amor por el campo fue más fuerte, que inclusive lo llevó a emprender y a adquirir nuevos conocimientos. Mi niñez fue, pues, yo la considero muy buena porque yo vivía en Betulia y allá en una vereda que se llama Las Ánimas. Allá pasé con muchos compañeros en la escuela, jugábamos mucho, pues, compartíamos mucho. Y, sin embargo, yo cuando tenía la oportunidad, cuando tenía, como se dice, pues, las vacaciones y todo eso, me la rebuscaba, pues, cogiendo café, más que todo en las cosechas, que era donde más se veía, pues, el café, obviamente. Y, no, pues, me la pasaba prácticamente en el estudio. Bueno, nosotros, pues, mi familia y yo llegamos ahorrados gracias, pues, a un tío mío, que es el dueño de esta finca acá donde vivimos. Él nos trae para que mi papá lo administre. Entonces, un día, pues, mi papá nos propuso de que si nos queríamos venir para acá y todo, y nosotros de uno aceptamos. Ya cuando llegamos acá, pues, ya él empezó a administrar todo. Primero acá eran solo potreros, solo había ganado, pero luego empezaron a sembrar aguacate y algunas otras cosas. Y ahí fue donde empecé yo a mirar, pues, el campo con otros ojos. Bueno, mi día a día, básicamente, yo me levanto a las 4 de la mañana, me dirijo, pues, al área de ordeño, a donde yo recojo las vacas, pues, acá en los potreros, las recojo, las llevo al establo, las ordeño, luego ya lavo, pues, toda la maquinaria, desinfecto todo, regreso las vacas al potrero, y yo eso lo estoy terminando más o menos a las 8. Ya después de desayuno, ya me dedico a lo que son los cultivos, a la fresa, o incluso a los mismos pastos, a lo que es regar abono, fumigarlos, y a otros cultivos que ya tengo. Y ya en la tarde, a eso de la una y media, regreso otra vez a hacer el proceso de ordeño, y estoy terminando por ahí a las 4 de la tarde. Antes pensaba muy diferente a como estoy pensando ya, que era que yo, pues, como toda la vida había vivido en el campo, y a mí me había tocado trabajar muy duro, pues yo ya estaba cansado de trabajar tanto en el campo, y de sufrir, como se dice, trabajando por ahí, mojándome y todo. Pero empecé a crecer, empecé a ver que hay otras maneras de trabajar en el campo, de emprender, más que todo. Entonces me fui enamorando más del campo, y de buscar alternativas de negocio, que me pudieran dar una buena sustentabilidad. Este joven, como lo vemos ahí, es un gran emprendedor, que ha hecho del campo no solo su día a día, sino también una empresa. Yo soy una persona emprendedora, que le ha gustado mucho la parte, pues, de emprender, de buscar ideas, negocios, de rebuscármela, como se dice. Me ha tocado sufrir varios proyectos que he tenido, no me han salido bien, me ha tocado pasar varias pruebas, pero gracias a Dios seguimos aprendiendo y vamos para adelante, como se dice. Los cultivos que tengo, en el momento tengo un área de mil matas de fresa, que esas ya están un poco viejitas, que ya están terminando su vida productiva, como se dice. Y, por otra parte, tengo otras mil quinientas, que apenas están empezando producción, apenas están floreciendo. Entonces, esas son las fresitas nuevas. Por la parte, también tengo un cultivito de repollo, tengo frijol, uchua, empezando con la frambuesa, lulo, y algunas maticas de yuca. Una parte es en compañía con mi papá, la mayoría es en compañía con mi papá, pero, pues, tengo lo que es la uchua, la frambuesa y la fresa más viejita, la que ya está terminando su etapa productiva, esa sí es netamente mía. Incluso, pues, obviamente, esa es mi idea de que todo el que me pregunte de qué puede hacer y de que, obviamente, yo lo sepa. Se acerque a mí y me pregunte que yo trataré de responderle las preguntas que tengan, de ayudarle incluso con mucho conocimiento, con todo y material y todo lo que les pueda ayudar, con gusto les podré ayudar. Si alguna persona se interesa en mis productos, pues, obviamente, se comunica conmigo por el Facebook, como Luis Brandt, o por el WhatsApp. El WhatsApp mío es 312-717-5457. En el momento hay pocos productos, pero si se puede ir, pues, el toy que quiera comunicarse, ya se le agenda, pues, el producto y todo. La gran parte de los productos se distribuyen en supermercados o tiendas, pero toda la persona que esté interesada también se le vende individualmente. ¿Quién creería que este joven tiene la pasión de la fotografía y que la alterna con su trabajo y sus obligaciones en el campo? La verdad, sí he pensado mucho en mezclar eso, en como transmitir a muchas personas lo que es el campo, de llevar a través de un proyecto audiovisual, de dar a conocer todo lo de los cultivos, todo lo que tiene que ver con animales y todo, porque algo que a mí me gusta también mucho es enseñar. Entonces, yo digo que eso es fundamental, la enseñanza, o sea, uno se muere y la verdad, lo que puedan dejar aquí en la tierra, eso es lo que va a marcar un legado y para mí lo más importante aquí es dejar legado y dejar de que a uno lo recuerden por lo que pudo enseñar a las personas. Bueno, mi mensaje para esas personas que de pronto les ha gustado mucho y les ha interesado el campo, que no han podido iniciar bien en este cuento, como se dice, es que sí se puede, incluso yo he investigado mucho sobre lo que es como cultivos en zonas urbanas y en espacios muy reducidos se puede llevar un cultivo perfectamente. De darle pasión a la cosa porque lo que importa no es tanto lo que se va a hacer sino las ganas que uno le ponga, porque si uno no tiene amor o no tiene como esa entrega a lo que está haciendo, la verdad no le va a funcionar nada. Entonces mi mensaje sí es de que si alguien quiere empezar o como incursionar pues en esta cosa del campo, de los cultivos y todo eso y no tiene como por decir una finca, una parcela o algo, sí se puede en espacios muy reducidos, solamente es de que busquen bien cómo lo deben hacer y lo van a lograr. Sufrir varios proyectos que he tenido, no me han salido bien, me ha tocado pasar varias pruebas pero gracias a Dios seguimos aprendiendo y vamos para adelante como se dice. Si me dieran a la escuela entre la ciudad y el campo, yo definitivamente me quedo en el campo. ¿Por qué? Porque yo veo más futuro en el campo que en la ciudad. En la ciudad en este momento con todo el tema del virus están confinados todos y no pueden hacer nada. Acá al menos en la finca donde yo estoy viviendo yo me puedo mover libremente y mi vida transcurre normalmente y no solo por eso. Lo que pasa es que como a uno le nace estar en el campo, a uno le nace trabajar esto, uno ya no se imagina en otro puesto, uno ya no se imagina en una oficina porque yo soy una persona de que soy muy libre, ¿sí me entiendes? Me gusta estar moviéndome y yo no me veo sentado todo el día en el frente de un computador porque no sé, me estreso muy fácilmente. Entonces la verdad sí me quedaría en el campo. Mi papá lo defino como un ejemplo, sí, como un ejemplo. Él es el que me ha enseñado todo, todo lo del campo. Él también toda la vida ha vivido en el campo. A él sí nunca le gustó el estudio, pero sí le gustó mucho aprender sobre todo, sobre investigar de todos los cultivos, sobre todo lo que se necesita hacer. Entonces él ha sido como mi ejemplo a seguir. Él ha sido el que me ha inspirado a continuar con todo esto. Incluso él ha sido el que me ha ayudado a empezar todo.